Hola que tal amigos, muy buenos días, gracias por seguir estas transmisiones en vivo, estamos transmitiendo ahorita desde aquí del municipio de Acapulco, donde en unos momentos más, esas personas que están aquí son, ahora si que personas, son migrantes de Haití. Bueno amigos, gracias por seguir estas transmisiones en vivo, estamos transmitiendo desde Acapulco, les comentaba esos momentos donde nos venimos a ver a esas personas que están aquí aproximadamente, nos comentan que son 150 personas haitianas que acaban de arribar aquí al puerto de Acapulco, donde pues están buscando ayuda humanitaria, y pues estas personas pues vienen saliendo, vienen huyendo de su país, debido a las condiciones en las que se encuentran en su país. Vamos a ver, ya cabe mencionar que hace unos momentos se acaba de arribar personal de aquí de Gobernación. ¿Qué tal amigos, cómo están? Buenos días, regálame tu nombre y cargo por favor. Ramón Montiel Mejía, Director de Gobernación Municipal. Vemos que hace unos momentos pues acaban de arribar estos haitianos aquí en el municipio de Acapulco. ¿Son refugiados? ¿Tienen asilo político o algo por el estilo? No, lo que tenemos entendido es que son haitianos, son 15 hombres y 7 mujeres, de las cuales 4 están embarazadas y 22 niños. Ellos están aquí porque recibieron una tarjeta por razones humanitarias que otorga Migración Federal. Con esta tarjeta ellos tienen permiso por un año para transitar o quedarse, si así lo desean, a trabajar en algún municipio o cualquier otro. Ajá, ahorita pues ya se les dotó de agua, llegó a apoyos también de algunos particulares en solidaridad y nos vamos a trasladar momentáneamente aquí a Parque Papagayo, porque aquí ya les está dando el sol, mientras buscamos un albergue donde ellos pues estén mucho mejor. El gobierno municipal ya ahorita estaba interviniendo entonces por ellos, para poderlos ayudar con ayuda pues ahora sí que humanitaria, comida, víveres. ¿Van a dormir en el Parque Papagayo o van a ser trasladados la noche de hoy para algún albergue? Efectivamente, nuestra presidenta municipal, la maestra Avelina López Rodríguez, nos instruyó a venir aquí para apoyarlos y buscar la manera desde luego de que se encuentren en mejores condiciones. Ahorita al Parque Papagayo vamos solo de forma momentánea nada más. ¿Sí? También... Vamos, pues vamos, 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 se los voy a acompañar a trasladarse. Bueno, vamos a acompañarlos al traslado de estas personas. Como vemos como hay menores de edad, niños, niñas, que... Niños, está grandote el mono, ¿eh? Vemos como, pues, policías estatales, agentes de gobernación, pues están ahorita en estos momentos apoyando a estas personas que están solicitando la ayuda de la, pues ahora sí que de la ciudadanía, del gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, pues debido a que las condiciones en las que su país se encuentran, pues es como estas personas, pues están buscando, buscando el ayudarlos. Vemos... Vemos... Pueden mencionarlo, amigos, gracias por seguirse transmitiendo. Estamos transmitiendo para la plataforma digital de Noticias al Instante, donde, pues en estos momentos todas estas personas, pues, son trasladadas a un lugar más seguro, donde no les pega eso que había mencionado, que muchos de ellos, pues lloran, lloran de la galidez humana de aquí de México, de Guerrero, de Acapulco, donde estos ciudadanos haitianos, pues, tocaron puertas y encontraron la ayuda del gobierno municipal que encabeza la presidenta Abelina, Abelina López. Cabe mencionar que las condiciones en las que Haití vive, pues, no son ahorita las mejores. Y solamente dice el dicho que el que carga el morral, sabe lo que pesa. Veamos, como todos... Aproximadamente nos comentan que son 150 haitianos. Los que están siendo trasladados hasta allá, segura. Estos haitianos que ya les regalaron zapatos también, vemos aquí los de terra. Tienen a ayudarlos. Resguardados, obviamente, por la policía municipal, policía estatal, y autoridades como gobernación. Amigos, nos invitamos a compartir. Regálenos una compartida, por favor, para que las personas que puedan ayudar a estos haitianos el día de hoy, pues, vengan con ayuda humanitaria, pues, comida, víveres, aguas, refrescos, jugos, pero ahora sí que cosas que no son perecederas, es con lo que podrían apoyarlos a estas personas que realmente necesitan del apoyo del pueblo mexicano. Venimos arribando a donde vemos a nuestros amigos. Ahorita se van a mochar también con los haitianos. ¡Hasta crees, cita! Bueno, pues, cabe mencionar, esta es la camioneta de la policía estatal que está apoyando a estos ciudadanos haitianos con el traslado, con el traslado de los víveres, de sus cosas. ¡Ey, what's up, man! Bueno, y es así como empieza a arribar la gente desesperada por estar en un mejor lugar. Bueno, y pues, se sienten en casa estos ciudadanos haitianos, tras la ayuda. Queda mencionar que, la verdad, se nos hace un nudo en la garganta de ver tanta violencia en el mundo, o no solamente en Guerrero. Hola. Bueno, amigos, gracias por seguir esas transmisiones en vivo. Seguimos transmitiendo desde el municipio de Acapulco, puerta a las costas chicas de Guerrero, el puerto de Acapulco. Y es aquí donde empiezan a llegar a arribar esos haitianos. Bueno, amigos, recuerden que ellos están aquí en el Parque Papagayo, para las personas que puedan y gusten venir, apoyarlos, solamente digan, venimos a traer comida. Venimos a traer... Pues bueno, Richard del Olmo, Petancur, ojalá y no... No sea así, ¿no? Y pues, hay que dar la mano a quien realmente lo necesita. Y esta gente, créeme, que lo necesita. Es una colonia de haitianos que salieron en busca, no del sueño americano, en busca de sobrevivir, de poder estar bien, de no perder la vida en su país, debido... Debido a que, pues, el nivel de violencia que viven en Haití ahorita no es... No es apto para menores de edad, para mujeres y niños. Y salen a buscar la oportunidad de poder sobrevivir. Bueno, amigos, recuerden que estas imágenes solamente son aquí en Noticias al Instante de Guerrero, quienes estamos al pendiente de lo que pasa y sucede en el estado, no solamente Acapulco, sino todo el estado de Guerrero, con nuestros amigos y compañeros corresponsales que nos acompañan. Costa Chica, Cosas Grandes. Mientras conseguimos un albergue, un lugar mejor para ustedes. Sí. Momentáneamente, porque allá les está dando el sol. Entonces aquí, para que estén un poquito más cómodos. Y mientras vamos a buscar un albergue, un lugar donde se puedan quedar. Mientras, aquí, momentáneamente, nada más. Sí. Sí, ahorita es una hora. Yo sé. Un ratito, nada más. Sí, sí. Pues, ya me voy a poner, porque yo tengo cabeza, eso duro. Hablable. Nos vamos a apoyar. Yo quiero, tengo aquí un, 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 ¿qué? es el momento, no, no te vas a ir aquí, te vas a ir al otro lugar ¿Hablas español? ¿Te hablas español? ¿Te hablas español? Mis amigos haitianos que están en Haití, en la época dominicana o en Brasil ¿No desean ustedes que dejan donde que ustedes están para arrancar para acá a destinación de México, de cualquier otro país, porque la cosa está un poco difícil? ¿Está dura la violencia en Haití? ¿De violencia en Haití? Puedo decir que sí, porque como te dijo a ti, yo tengo un largo tiempo que no vivo en Haití, pero lógicamente que yo tengo... No hay seguridad. ¿Qué buscan ustedes? Ya, buscan ustedes un... un vida menor, un vida menor que un país que tiene buena seguridad ¿Puede ser México o Estados Unidos? No, por el momento no, están diciendo no ¿No quieren algún lugar? Yo quiero un lugar a México, tener más trabajo para trabajar Ok, gracias Bueno amigos, pues ya escucharon, ellos no buscan, no buscan invadir, no buscan quitar ni agarrar nada que no sea de ellos Solamente lo único que quieren es buscar una vida mejor para los niños, para sus mujeres, para sus menores Entonces, pues ellos, ellos lo que buscan, ayuda, ayuda, ayuda para esos jóvenes Que están buscando una nueva vida para ellos ¿Cómo te llamas? Edgar Edgar ¿Es tu hijo? ¿Entiendes español? ¿You understand? ¿English? ¿Portugués? Bueno amigos, pues gracias por seguir estas emisiones en vivo con estas imágenes desgarradoras Pues nos pasamos a retirar Los invitamos a compartir Compartan por favor para que esas imágenes puedan tocar el corazón de más gente Y venir a apoyarlos con ayuda humanitaria Y de esa manera poder estas personas tener una vida digna Y pues ahora sí que poder salvar, como dicen ellos, a sus menores, a sus hijos Bueno pues ahora sí que cabe mencionar que no están preparados estos haitianos, estos trabajadores del gobierno municipal Como pueden, se dan a entender Como, a señas, a palabras de inglés, español Hay personas de entre ellos que hablan español, pero no todos Podemos observar ahorita Como Acaban de traer ayuda, agua, alimento Ya les trajeron alimentos Sácame alimentos para nosotros haitianos Agua, de todo Necesitando todo La cosa, una casa para dormir, de todo ¿Todos son de Haití? Todos, sí, de Haití ¿Cuántos son? 24 ¿24 por todos? 54 ¿54? Ajá ¿Y quieren trabajo, quieren algo? Quieren trabajar también, quieren algo Porque nosotros no tenemos nada con la mano No tengo nada ¿Cuánto tiempo ustedes están afuera de Haití? Tengo cinco meses ¿Cinco meses? Y caminando llegar aquí ¿Caminando llegaron? Sí ¿Cinco meses desde Haití, Acapulco? Sí Ok Bueno, pues vamos a pedirle a toda la gente de Acapulco A todo el pueblo en general Que vengan a ayudarlos Sí Que traigan agua, comida Quieren todo Porque Quieren Quieren Hay que necesitan ropa Necesitan leche de niños Necesitan pompe Necesitan toalla Necesitan Si una cosa buena para nosotros Porque nosotros tenemos Puede comer Puede ir Puede venir Puede necesitar de amón De Parfum De todo Porque si dolentos Nosotros necesitamos todo Bueno, ¿cómo te llamas? Por favor Nosotros haitianos Por favor Por favor Gracias Bueno amigos Ya escucharon Ya les vinieron a dejar jugo Les vinieron a dejar agua Hay mujeres que han mencionado Las embarazadas Entre ellas Caminando No es mucho lo que ellos quieren Solamente piden alimento Piden agua Vemos como ya En estos momentos Pues ya están Este Son paramédicos Ustedes Chavo Son paramédicos Que están checando Los signos vitales De los De los Haitianos ¿Hablas español? ¿Cómo te llamas? ¿Quién? 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 Ella Hace un mes Me parece Yo la vi en ¿Trayolanda? Sí ¿Tú la ayudaste? ¿La cargaste? Sí ¿Saliste en medios? Yo me acuerdo En Chiapas Sí ¿Quién tuvieron problemas Allá creo? Ella Ella es ¿Verdad? Sí Ok Necesito que coma Tiene su presión un poquito baja Y tiene como 5 días No comer Hasta agua No viene Sí Tu oxigenación está bien Pero su presión Atrial está un poquito baja Necesito que coma Si no comer Si no comer Si no comer Yo voy a morir Porque Si no comer 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 Las personas que eran me embarazan . Después yo al porvenir algo que pierde y luego se violen porque la situación se muestra de ningún macho. ¿Puedo decir yo? ¿Puedo decirme de los trabajos? Quiero decirme de que, que entreno y también. Dile a mi servicio de comer, porque lo que prensa de la atención. Ciencias de la atención ya se bajan y se va y no iré a morir... Nadie, eso es lo que tiene que irme. y no quiere hablar no quiere pero de todo lo demás bueno amigos y es lo que está pasando en estos momentos con estos ciudadanos haitianos que la verdad ellos no pueden no pueden con estos solos pensaron a lo mejor que iba a ser un poquito fácil pero ellos prefirieron mejor arriesgar arriesgar su propia vida incluso como acaban de ver y esta ciudadana haitiana lleva ya más de cinco días nos comentan sin tomar agua sin comer nos comentan pues que tiene un hijo y que la verdad no pueden no pueden este tuvo que salir huyendo de su país bueno amigos con estas imágenes nos vamos a despedir y pues gracias por seguir estas transmisiones en vivo una vez más les comentamos por favor ayúdenos compartiendo esta esta noticia esta esta nota esta transmisión para que estos ciudadanos puedan tocar el corazón de más personas mexicanas acapulqueñas del pueblo de acapulco para que ellos puedan venir a ayudarles y traerles agua y comida agua y comida para ellos que realmente lo están necesitando en estos momentos créanme que me parte el corazón entonces vamos a apoyarlos no con mucho algo que esté en nuestras manos pero quisiéramos tener más para poder apoyarlos ya amigos es lo que podemos hacer en estos momentos pues es compartir esta nota para tocar y llegar al corazón de los acapulqueños de los ciudadanos de aquí de Guerrero para que ellos hola el baño hija creo que no hay baño vas a tener que ir si pues ellos lo único que quieren es una vida mejor para ellos vemos muchos niños mucha gente quiero comentarles amigos hace unos aproximadamente aproximadamente mes y medio fui testigo de una nota a nivel nacional donde yo vi esta caravana de haitianos que recorrían el país a pie caminando para poder llegar a Estados Unidos pero ellos comentan ahorita que su idea no es llegar a Estados Unidos es poder salir de su país lo cual ya lo hicieron y de esa manera poder este trasladarse ustedes quieren llegar a algún lugar en especial si pues a mi con mi familia voy a ir a un lugar especialmente buscando trabajar con mi familia con otros compañeros también y pero no no quieren llegar a algún lugar en especial si a donde eh porque no sabe de aquí porque yo quiero un lugar aquí tener que trabajar es lo único que quieren ustedes poder vivir bien vivir bien sin problemas sin violencia sin violencia solamente poder trabajar si y mantener a tus hijos si cuantos hijos tienes cuatro aquí con ustedes no en Haití en Haití por eso yo estaré hablando por sus hijos ellos quedaron allá si y quieres ir a traerlos quieres que se vengan contigo pueden entrar aquí pueden entrar si ok si yo tengo ayuda voy a entrar aquí y que necesitas para traerlos necesitas pasaporte necesitas algo más el dinero para entregar ¿cuántos años tienen tus hijos? tenemos que tienen 18 años esa tiene pasaporte tiene 3 que no tiene pasaporte ¿fueron niños? niños niñas ¿y pues? los últimos muchachos pequeños tienen 9 años ¿algún mensaje que le quieras dar al pueblo de México? lo México lo presidente de México si puedo ayúdame por favor entrame en el osillo para acá porque allá está muy duro para mi familia ¿qué está pasando en Haití? Haití está pasando muchas cosas porque no tiene trabajar no tiene lugar para mantener tranquilo para nosotros ahora está muy duro para nosotros para allá algo más que quieras quiere algo más si puede ayudar dentro de mi familia para acá gracias a todos compañeros de México de gobierno de presidente de aquí puede por favor para mí por favor por todo Haitiano que aquí nosotros ayuda por favor porque nosotros aquí si tiene algo malo para nosotros después nosotros está caminando violencia y la y la don que lleva todo la cosa nosotros entregar y hasta comida no tengo y no tengo nada puede ayudar nosotros por favor gracias gracias bueno pues ya escucharon amigos ellos han sido víctimas víctimas de violencia de abusos físicos de violencia incluso comentaban hace unos momentos abuso hasta sexual por de de personas sin corazón que han abusado de ellos de las mujeres haitianas hay mujeres incluso embarazadas entre ellos bueno amigos con estas imágenes nos despedimos gracias por seguir estas transmisiones en vivo los invitamos a compartir y ahora si nos despedimos de este lugar hasta la próxima